Gente nueva sorprendió remontando hoy marcador para vencer 4 por 2 al Zawayo coronándose campeón de la primera división de la Mesa Soccer League mientras que Milán se repuso frente a Deportivo de Poztlán para ganar en penales el título de la Liga del Primo en la Cactus Park al norte de Phoenix ambos confirman su participación en la Copa Arizona cuyas inscripciones ya están abiertas llamando al 480-544-1587 vamos a regresar